No sé, lo que yo creo, es verdad lo que usted ha dicho, en fin, se ha recogido casi literalmente lo que ha dicho la Fiscalía. Yo lo que pienso es que a lo largo de todos estos años, este proceso ha sido un proceso muy mediático, muy sometido a muchas presiones políticas, a presiones mediáticas, a presiones sociales, un contexto muy determinado. Entonces, yo creo que a lo largo de todos estos años, en torno a este proceso, pues se ha creado un ambiente de culpabilidad hacia nosotros. Es decir, yo creo que se ha creado un ambiente de presunción de culpabilidad de todos nosotros. Claro, yo creo que este procedimiento, desde el primer momento hasta el último momento, no se ha abstraído de este contexto, de este ambiente, de este clima de culpabilidad.